Probablemente te hayan hablado sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas o sobre algún token o criptomoneda en concreto. Y tu reacción puede haber sido muy diversa, dependiendo del entorno, dependiendo de quién te hablara de Bitcoin o quién te hablara de las criptomonedas y también del estado anímico de esa persona. Cuando alguien tiene una gran pérdida o tiene grandes pérdidas en criptomonedas, en acciones, en cualquier activo, muy probablemente transmita una sensación de que no se debería entrar en ese mercado o no es el mejor mercado para ganar dinero. O mejor aléjate, ya que esa persona está arrastrando una pérdida, está arrastrando un coste. Por lo tanto, depende mucho de quién hable con nosotros y también qué pensamientos tengamos hacia esa persona. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y sobre cómo empezar en criptomonedas. Y aunque soy economista y asesor financiero, no constituye asesoramiento financiero, ya que debéis hacer vuestra propia investigación y, muy importante, lo voy a comentar a lo largo del vídeo, debéis dedicarle mucho más tiempo a estudiar, a aprender y a revisar proyectos, a revisar conceptos, que a intentar adivinar qué sucede en los mercados. Y aquí tenemos el primer concepto, la primera idea, promediar. Si promediamos, si compramos poco a poco, no vamos a intentar encontrar ni el mínimo ni el punto óptimo porque nos lo haya dicho un analista o porque hayamos visto en un gráfico o qué. No. Lo más inteligente a largo plazo, desde mi punto de vista, es ir comprando cada mes o cada semana o cada dos semanas Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin y en otra criptomoneda? Porque considero que Bitcoin es la puerta de entrada y desde ahí se puede entrar en otros activos, se puede hacer una compra en un inmueble o se puede hacer una compra en un proyecto que veamos con potencial o que tengamos una información específica, como pueda ser entender muy bien la cadena de suministro, entender la cadena de trazabilidad de un activo o de cualquier industria y, por lo tanto, podríamos llegar a entender mejor que el resto esa oportunidad, ese proyecto, esa empresa. Entonces, ¿por qué es tan importante entender qué es un promedio, qué es un DCA? Porque no solamente en criptomonedas, en bolsa, en fondos de pensiones, en cualquier producto de inversión o cualquier idea en la que queramos invertir, siempre es mejor ir poco a poco, ir ganando convicción y también es cierto que no siempre podemos comprar poco a poco. En Bitcoin sí que es posible ir promediando, ir comprando cada mes, ya que los costes de transacción no son tan elevados. Si queremos hacer este mismo proceso con una acción, como pueda ser telefónica, los costes del broker probablemente excedan lo que ganaríamos teniendo esta estrategia. Entonces, siempre hay que buscar formas de ir acumulando poco a poco sin que el coste suponga un gran peso. Así que vamos a tener una serie de vídeos en los cuales voy a explicar qué exchanges estoy utilizando, qué plataformas utilizo y por qué he decidido utilizar dichas plataformas. No es lo mismo un exchange español que un exchange que opere en España que un exchange que opere en el extranjero. Es muy importante tener esta idea clara, ya que va a depender de esta idea si tenemos mayor o menor capacidad de mover nuestro capital y también el nivel de privacidad que obtengamos, dependiendo de nuestra nacionalidad y dependiendo del origen de los fondos. Todo ello lo vamos a comentar en posteriores vídeos. El segundo concepto que quiero transmitiros es que Bitcoin sigue siendo el rey. Ethereum sigue en el segundo puesto de CoinMarketCap según capitalización, según el dinero que hay detrás de cada criptomoneda. Y es un concepto que quiero que quede muy claro. Si entramos en un token que tiene menor capitalización o que incluso no tiene dinero detrás, el riesgo es superior. Es muy elevado porque no tenemos tantas personas invirtiendo, no tenemos tantas personas apoyando a dicho proyecto y por lo tanto el riesgo de que los 4 o 5 que están nos vendan algo que no tiene tanta proyección a futuro o que no tiene tanto músculo financiero es mayor. Ese riesgo es mayor. Por lo tanto, cuando se empieza a tener el foco en las monedas principales, me parece lo suficientemente inteligente. Tenemos el caso de Bitcoin, tenemos a Ethereum, también tenemos a BNB. Ya sabéis que en el canal hablo mucho de XRP y si estáis viendo este vídeo, sabiendo ya cómo me muevo en el canal, es cierto que hay momentos en los que comprar Bitcoin es más favorable o es más interesante y otros en los que preferimos entrar en altcoins, preferimos entrar en monedas que no son Bitcoin. Y por otro lado tenemos monedas estables que en el propio Binance o en cualquier plataforma nos permiten obtener un rendimiento por ellas. De hecho, la diferencia entre las plataformas cripto y las plataformas 2.0 o tu banco es que nos van a dar un tipo de interés, que nos van a recompensar por tener ese capital, ese dinero en la plataforma en forma de préstamo a la plataforma. En ocasiones vamos a tener un bloqueo y en otras no. Mucho cuidado con los bloqueos, con bloquear capital en un exchange o en cualquier protocolo, ya que hay un riesgo. Siempre que hay un tipo de interés, hay un riesgo. Y también considero que es importantísimo entender la idea de moneda estable y cómo se respalda esa moneda estable. Todo ello y mucho más lo voy a ir comentando en el canal, así que estad suscritos, dejad un comentario diciendo si estáis empezando o si tenéis cualquier duda o cualquier tema que queráis que trate en el futuro. Y también os agradecería que dierais un like y comentamos con la parte más teórica. Vamos a hablar del whitepaper de Bitcoin, de cómo surgió todo el movimiento en torno a las criptomonedas y la criptografía aplicada a sistemas financieros, a economías que no dependan de una autoridad central. Un caso de economía alternativa o de economía adaptada a Internet es PayPal. Pero PayPal depende de una empresa. Si PayPal desaparece, esa empresa se lleva consigo su sistema, su red de pagos. Y además PayPal no tiene ningún token, ninguna criptomoneda para pagar comisiones en PayPal. Utilizamos euros y utilizamos dólares. En Bitcoin tenemos una criptomoneda que nos sirve para pagar comisiones de red, en este caso en Bitcoin. Por lo tanto, las ideas recogidas en el whitepaper de Bitcoin siguen presentes y siguen siendo lo suficientemente relevantes como para que recomiende a cualquiera que vaya a empezar en criptomonedas o que lleve un tiempo en criptomonedas entrar en el whitepaper de Bitcoin. Entenderlo al 100%. Es cierto que hay una parte técnica que no es necesario entender o que no necesitamos profundizar tanto y la parte conceptual sí que nos va a llevar a entender mejor por qué Bitcoin se comporta como se ha estado comportando en los últimos años y también por qué hay volatilidad. Recordemos que Bitcoin tampoco lleva décadas, concretamente lleva 13 años en el mercado y por lo tanto es todavía un adolescente. No podemos esperar que en base a unas ideas muy bien fundamentadas y con un desarrollo de 13 años ya tengamos un sistema perfecto con poca volatilidad y sin capacidad de ser manipulado. Sí que es cierto que hay manipulación en el precio de Bitcoin, especialmente por parte de los especuladores y por parte de grandes capitales, pero volvemos a la idea de promediar. Incluso personas que llevan mucho tiempo en el mercado promedian. Personalmente estoy promediando, sigo comprando, pero también me guardo capital para oportunidades en precios inferiores. Otro concepto que también me gustaría dejar muy claro es el de tendencia. Sin embargo, cuando se está empezando, especialmente en criptomonedas, creo que es más importante prestar atención a comprar Bitcoin, desde mi punto de vista, antes que entrar en monedas random o monedas que nos vienen a comentar porque, oh mira, cuánto dinero he ganado. Mucho cuidado con el, he ganado mucho dinero con SafeMoon o he ganado mucho dinero con Verge o con cualquier otra criptomoneda, incluso el propio Bitcoin. Tenéis que hacer vuestra propia investigación, porque a lo mejor el que os está diciendo que entréis ha hecho los deberes, ha estudiado, y si cae el mercado un 50%, compra más. Sin embargo, los que no han estudiado, los que no tienen las ideas claras, los que no tienen una estrategia, van a vender justo cuando ha caído un 50% y tiene ese rebote. Entonces, os recuerdo que en este mercado y en todos los mercados, el dinero pasa de manos fuertes a manos débiles cuando tenemos una distribución. Véase, cuando estamos en resistencias, cuando estamos en manos de los que quieren distribuir, quieren vender. Y el dinero vuelve de las manos débiles a las manos fuertes cuando queremos acumular, cuando queremos entrar en esa fase en la cual los precios caen, las noticias son todas negativas y necesitamos esos descuentos y que los que compraron arriba realmente vendan abajo. Recapitulando, punto número uno, promedios. Ir comprando poco a poco. Es mi opinión. Sin embargo, es un estándar muy frecuente dentro de la industria de la inversión y dentro del asesoramiento financiero. El comprar 10.000 dólares en Bitcoin y querer hacerse millonario mañana es una estrategia muy mala porque una de dos, o sube o baja y muy probablemente no suba lo suficiente y si baja, siempre va a estar bajando demasiado y siempre vamos a pensar que estamos fracasando. Entonces, el ir promediando, tener una disciplina a seis meses, a un año, a ocho meses, es fundamental y no centrarse tanto en las volatilidades de corto plazo, en las fluctuaciones de corto plazo y, más concretamente, cuando se está empezando. Cuando se empieza, desde mi punto de vista, lo mejor que se puede hacer es comprar poco a poco, sin prisa y sin pausa y también hay que prestar atención a oportunidades puntuales que puedan entrar dentro del círculo de competencia de cada uno. Espero que hayáis disfrutado, que haya sido útil y, si es así, compartidlo con un amigo o con un compañero de trabajo que pueda estar interesado en entrar en criptomonedas de forma inteligente, de forma sensata y también con una disciplina. El ir promediando es muy difícil, especialmente cuando los precios caen. Siempre queremos promediar cuando el precio sube o cuando está en una resistencia, pero cuando ha caído nunca nos sale el promediar, nunca nos sale el decir voy a ir comprando poco a poco, entendiendo la tecnología y haciendo un estudio más profundo de qué es Bitcoin, de qué son las criptomonedas. Y, al igual que leo el whitepaper de Bitcoin, empiezo a entrar un poquito en Ethereum, leo algún libro sobre Ethereum, sobre NFTs, algún libro también sobre monedas estables, sobre economía y es un proceso que no acaba nunca. Considero que siempre hay que estar estudiando y es la mejor solución ante una caída de mercado o ante volatilidades que nos puedan llevar a reconsiderar nuestra estrategia. Siempre hay que estar dispuestos a cambiar de estrategia cuando nos hemos equivocado, pero si vamos por el buen camino considero que hay que mantenerse. Un abrazo. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero, es solo mi opinión y debéis hacer vuestra propia investigación. Nos vemos en el próximo vídeo.